Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba, sin más que decir que empiece el vídeo. Aquí vamos a hacer los malditos minifuegos porque ya no tengo poderes pero voy a seguir con la trama luego necesito conseguir más cosas así que aquí encontré la primera, a ver que me acostumbré a los controles porque ya me olvidé, bueno aquí está la primera, como se llama esta vaina, bueno como saben en el vídeo anterior de Prototype me quitaron los poderes. Porque nos implantaron un virus, al virus, o sea es un virus con el planeo, y el planeo va a ser, ahí sale, caer en lo más cerca posible del marcador, yo esto es fácil. Bien, lo bueno es que tengo el... Ya está, bueno al menos caí en centro porque en platino creo que era más adentro. Bueno ya está, oro, conseguí puntos. Ahora vámonos al otro minijuego que así van a ser fácil estos minijuegos, menos no. Acá hay uno. Esto es de usar un tanque, no, este del tanque no me gusta. Primero, voy a ver... Ah ya, el de... ¿Cuál está más cerca? Aparte de los... Ah, el del pie. Este de acá es de... De carrera... De... Me un... Una especie de... Cronometraje. Así que vamos ahí. A ver si lo hago en el menos tiempo posible. Y me ahorro tiempo. Estos están muy arriba, así que... O estarán abajo. Bueno, yo que sé. ¿Dónde están? Ahí están. Uf, listo. Y se reventó volando alto. Ya tenemos que pasar por todos los puntos. Bueno, creo que era para hacer... Había otro que era más fácil, no sé si seguirá o... Es que ya no puedo hacer. Acá debo hacerlo rápido. Vamos rápido, rápido, rápido. Quiero hacerlo en oro. Ah. Esto es solo de volar así nomás hasta la punta. No. No. Caer nomás. Vamos rápido, rápido, rápido. Rápido. No, rápido. Rápido. No, la cague. La cague. La cague. Ay, carajo. Vamos a repetir. Quiero ver. Segundo intento. Si no lo hago en oro, ya fue. Vamos a ver. Sale esta vez. Vamos a ver. No, la cague. No, la cague. La cague. La cague. No, la cague, creo yo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Agh. Vamos rápido, rápido. Es que no tengo el... Había una huevita para hacer aquí, pero no lo tengo comprado. Bueno, no la hice. No sé que puedo. Bueno, al menos hicimos para conseguir dinero. Luego voy a ver si es que puedo hacerlo. Y a ver. Mejoras no. Eh. Si. Acá hay un movimiento. La recuperación haría no. Eso no. Voltereta. Ya tengo el sprint. El salto. No. Todavía necesito desbloquear algo aquí, creo. O era donde. Mejores salud. No. Estoy. Miser. Eh. Lanzamiento cargado de furia mejor. No me acuerdo que poder era. O si lo tengo. A ver. Creo que no puedo tenerlo todavía hasta que. No, no puedo. No puedo hacerlo ahorita. No puedo hacerlo. Porque eso debe ser contado con el anticlic. Pero bueno. Vámonos. Al siguiente marcador. Que es el del casquito. De ese casco. Hasta lo he hecho. De los. Les he completado pero. Siempre los he completado con algo que fallaba. Como que me mataban un militar. Me baja. Vamos que no se. Que es esto. Hay personal. No. Ah. Objetivos consumidos. Necesito consumir. Los objetivos. Vamos a ver más objetivos de la trama. Ok. No. Aquí está arriba. No jodas. Ah. Es un militar. El más objetivo de la trama. este briefing es clase A1 el acto de emergencia federal de emergencia se aplica a la situación como lo entendemos el virus está centrando en estructuras en la ciudad que hemos designado los infectados se agrega el material biológico en estos puntos fuertes por razones posible para generar nuevos strains de la enfermedad lo que sabemos es esto la integridad del edificio es más fuerte pero no es imune al ataque un ataque sustentado de suficiente fuerza en los hives debería destruirlo bueno de ahí no sé qué más trata esa vaina de las colmenas porque la historia no la he seguido tan a fondo más fácil por los videos por favor nada saldrá de la isla ni mercer ni nadie Bueno, tenemos mucho tiempo, eran 3 objetivos, el mejor en sprint no se si lo tenia, todavía compro todo o eso, me falta algo, no se, bueno como tengo el virus implementado ya no puedo usar poderes, por eso no me presionan ya las misiones esas de usar un poder Más, no hay nueva información, bueno ya esta consumimos todos Ok, aquí donde nos vamos, fácil 3 de 10, son mucho de ese man, voy a buscar otro, acá tenemos el de tal frente no, triunfo absoluto Ok, ya esta arriba, llegamos, a la mierda es planeo, todos estos planeos si me gustan hacerlo porque son fáciles Planearse el objetivo y caer lo mas cerca posible, ah ya esta, bueno lo que esta en centro es lo que va a servir para platino creo Y, planearse el objetivo y caer lo mas cerca posible y, uff esto ya esta platino ya, jaja Pero bueno todavía, cuando complete todos en oro me va a servir platino, uff eso si esta hermoso, vamonos No, 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 es que soy heal, soy heal, a ver, a ver, a ver, calmate, calmate Que es esto, punto a punto, ya 20 segundos Necesito hacerlo esto rápido, esto es fácil, esto es fácil creo yo Creo que lo que me marca ahí en el mapa, una cosita azul, creo que eso es de lo que debo recorrer Listo, gg Y si no ya esta Necesito conseguir mas A ver de aca a donde Que infectación no me gusta Fuente de la juventud, voy a hacer todo esto porque sin poderes, osea sin habilidades del tanque Para el tanque necesito consumir mas gente, digo mas militares de los que Para mejorar ese tanque, osea debo infiltrarme en las bases Y en algunos ya me va a aparecer las danques Y eso creo que dan en la misión, en una de las misiones del, de los, del militar ese que consuma Oye esta que nunca he ido aqui, oye que, 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 a ver, calmate Pero gira Bueno pues ya fue Lo voy a poner ahí en la punta Para huevear ¿Esto esta abajo o esta arriba? Esta arriba, esta arriba Esto es planeo Ya, me voy a desmarcarlo Listo No, 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 no Ufff Planea Listo, donde es el planeo Ok, todo lo que salga en el circulito creo que es lo que siempre va a salir en platino Ok Y Guardamos uno de repuesto Tenemos mucho tiempo Bueno así no mucho A ver, a ver, a ver, a ver, cae, 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 cae Ufff, llegue Bien Bien 1-9 Mucho por el por medio Ahora si vamos mas a un pincho ¿Que mas falta? Ironía No se creo que ese estanque Ufff, torre va a ver, a ver, aca hay otro Hasta aqui no va Toca los puntos y ya sabe Ya sabe, a ver cuales No No, estos son los mas largos Ah Que asco Bueno, todo lo que me parece en el mapa es lo que Si me salgo del esto creo que se acaba la misión Así que Vamos a hacerlo rápido Esto esta arriba, todavía en el techo Bien, lo hice Buen timing Si Si Listo Salir Ahora cual sigue Ya me hice todos o siguen saliendo mas Ah, chucha no Plan, otra vez Plan No se si ya no es planeado A la mierda Planeo por la A la mierda No me voy a la cama Dale Ahí nos Veamos Bueno, ya llegue Vamos a ver que hay aqui Donde esta la misión Creo que esta era la primera misión que era de esto No, no Esto no es fácil Yo toco los puntos y eso no es lo que posible Vamos a cambiar mes Ah, este es el Este es el primer El primer evento Que no lo jugué No Este es el primer evento de esto Vamos a tocar todos Ya los vi, ya vi de todos No esta ya No esta aqui, porque me estoy bobeando Ya los vi, ya los vi, ya vi todos Pero Pero Se que es el primer evento Pero tambien es largo Punto de acceso final Listo Treinta y siete segundos Vamos, vamos No se puede Bueno, creo que el video esta durando poco XD Bueno, esta arma lo voy a dejar Voy a comprar habilidades A ver, esperense Ya que no tenemos todavía Ni para comprar Uff Antes de dejarlo aquí no vaya Bueno, todavía no tenemos mejoras de armas Si no podemos hacer estas misiones Creo que todavía Necesitamos Buscar eso Pieditiluman Esto no va a ser Revintazuelos Mejor de Y esto necesitamos Uff, me consumió casi todo Y ahora si tenemos mejor Recuperación aérea Va a salir o despedir Va a ser una destrucción ataque Va a ser recuperación aérea Para que Ya si lo necesito Ya, todo lo que diga Nocle es parte de las misiones Que va a ser A futuro Salto trepador Este es para agarrar así Como Spiderman Revientazuelos Esto si no va a servir Porque ya no tengo más Cazador Fui hambre Ah, esto de acá es para Azotarlo hacia el suelo ¿Qué quería? Ya tengo todo de aquí No, acá falta mejor de masa crítica Ahí sale una barrita Que falta algo R Este Corte Estos de habilidades Ya no los necesito de momento Porque Bueno, tengo casi todo comprado Luego me va a aparecer más Cuando Mercer obtenga Obtenga de nuevo los poderes Bueno, acá no me lo dejo Y bueno gente Espero que les haya gustado este video Que no ha sido corto tampoco XD Denle su like Suscribanse Si hagan algo XD Y Adiós Si Ch据 Si S Ya Y Si 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 Gracias.